Nay, ¿tú qué nos tienes esta mañana? Vamos contigo. Oigan, de repente los mexicanos somos expertos en el buen comer, en el buen comer y nos encanta, ¿no? Conocemos de todas las recetas, picante, etcétera, etcétera, pero ojo, luego abusamos de la sal y la sal, hijo, le provoca muchos problemas y muchas enfermedades, ¿eh? Yo, fíjate que, vaya, yo soy de esos... ¿Eres alabocos? Sí. Yo también. Y soy de esas personas que, soy salado, pero además padezco depresión alta, soy sometido a medicamento y soy de esas personas que cuando vas a comer a algún restaurante no se acostumbra que en la mesa ya no hay salero. Sí, yo también, ¿eh? O sea, siento que en la mesa falta. Oye, hay muchísima gente, conozco, por ejemplo, no quiero ventanera, Willy, pero antes de comer ni siquiera prueban las cosas y ya no hay sal. Ya les haces sal. Dicen que la sal de mar no hace tanto daño, pero bueno, finalmente sal. Ahora hay sal del Himalaya. Ándale, ándale, papá, vamos a ver. Qué sabroso es este granito blanco, pero qué daño hace, así lo dice María Esther, que tiene 66 años y desde hace 26 padece hipertensión arterial y diabetes. Males que fueron provocados por consumir sal y azúcar en exceso. Comía mucha sal, desde chiquita porque comía mucha sal, muchas palomitas, todas las golosinas que llevaban, sal, me gustaba mucho la sal y el chile. Antes de comerla le ponía la sal, ya después la probaba y si estaba bien la comía y si no le ponía otra poquita más en exceso. Hoy Esther se arrepiente y busca que sus hijos hagan conciencia y no abusen de la sal. Me arrepiento mucho. Si lo hiciéramos a tiempo, yo creo no habría tantos enfermos como los hay ahora. Y de que no se cuida uno a tiempo, es el resultado comer bastante sal, comer bastante azúcar, comer bastante dulce. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de 2 a 5 gramos de sal al día. Los problemas comienzan cuando las personas exceden este parámetro y llegan a comer más de 12 gramos de este mineral. Los alimentos ya tienen sodio, las verduras, cereales y tubérculos ya contienen este sodio. Y también aquellos, por ejemplo, que son el pescado seco, charales, diferentes tipos, a lo mejor de los que también tienen conservadores, embutidos, enlatados, procesados. Y pues entonces también hay que moderarnos, pues consumamos nuestros alimentos naturales. El exceso de este condimento trae consigo muchas enfermedades, como la hipertensión, diabetes, trastornos en riñón, hígado o la osteoporosis. Además, favorece el sobrepeso y la obesidad. El componente principal es el cloruro de sodio. El sodio de antemano sabemos que es un electrolito indispensable para el funcionamiento de nuestras células. Las personas consumen en forma exagerada la sal y eso pues les va a llevar a desarrollar una enfermedad, principalmente la hipertensión arterial. Van a tener aumento de la tonicidad de vasos sanguíneos y se puede condicionar la hipertensión arterial. La recomendación de los expertos es sustituir la sal por especias o limón. No sale la comida mientras la cocine, sino cuando el plato esté terminado. Evite colocar los saleros en su mesa, asimismo los embutidos o enlatados. Y mejor, consuma los alimentos frescos. Con estas medidas, usted cuidará su salud y la de su familia. Cintia Coleote, Azteca Noticias. Sí, me queda claro que provoca muchos daños, pero híjole, para así, para los que somos salados, esto es un grave problema, créanme, pero hay que bajarle un poquito. Pues sí, por salud, ni modo, ¿no? Sí, así es. Vaya la sal, de alguna manera en exceso, tiene consecuencias a la salud, consecuencias que muchas veces son irreversibles. Gracias, Nay. Gracias. Gracias. Sandra. Bueno, pues...